Silvana, vendieron un Kini millonario. Sí, por suerte, la verdad que sí. Una emoción increíble. ¿Cómo se enteraron? Me llamaron anoche colegas, porque yo no llego para el sorteo, así que cuando llegué a casa ya tenía un montón de llamados diciéndome de que había salido ganador, el revancha. ¿Cuánto ganó y qué número jugó? Ganó 8.166.000 pesos. Y los números son el 8, el 10, 17, 20, 21 y 30. ¿Son los números más salidores, los que más juegan los rosarinos? Mirá, se juegan todos los números. En realidad, el que sigue el número lo sigue siempre y no lo cambia. ¿Era una boleta de alguien que jugaba siempre o alguien que fue cambiando el número? Mirá, todavía no sabemos quién es el ganador. No sabemos si es un ocasional o es alguien del barrio. La verdad que lo estamos esperando. 8 millones, ¿qué harías con tanta plata? No sé. No sé. Primero los ganaría y después te digo. Te cuento. ¿Habían ya vendido un premio tan grande? Mientras tengo yo la agencia, no. Anteriormente sí, ya había salido una vez. Imagino que mucha gente vino a ver qué número había salido, sabiendo que era la agencia esta mañana. Sí, ya vino mucha gente a jugar también. Ya se jugó desde temprano. Para que siga dando suerte. Esperemos.